Porque una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional analiza el proyecto de ley 924 que crea la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria que fue presentado por el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre. Esta dirección deberá controlar, vigilar y prevenir en el territorio nacional los riesgos y daños en la cadena alimenticia, la prevención y control de zoonosis, así como la calidad e inocuidad alimentaria. Bueno, este anteproyecto de ley tiene prácticamente 31 artículos que se habla de temas de control, de lo que es la enfermedad y otro más, es importante, pero parece que ya existe una ley, lo que no se quiere que haya dualidad de la ley y proyectos de parte del Ministerio de Salud. Así que hay una recomendación y sugerencia de varias instituciones que están aquí y nosotros vamos a darle seguimiento de este punto, sin embargo, estamos proponiendo otra fecha de la reunión. Primero, el informe que vamos a recibir y posteriormente tenemos que sentar, analizar el informe que nos presenta o las recomendaciones de cada grupo que presenta este informe. Así que le vamos a dar cinco días hábiles para poder sentar en primer debate. ¿Cuándo estará reuniéndose nuevamente la reunión? Una vez que nos entregue las recomendaciones de parte de cada uno interesado sobre este anteproyecto de ley 924, nosotros entraremos a una discusión, primer debate de una vez. Para esta tarde, sobre todo, a las enfermedades de los productos animales que entran al país. Sí, correcto, así mismo es, no solamente para nacionales, sería internacionales, porque las exportaciones que se hacen para nosotros serían importantes, pero tenemos que buscar la solución entre todos.